¿Qué te imaginas que le hago las tres, lol? No creo, ¿no? No, no sea... No, amigo, no No, 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 amigo No te... No, no me digas que sí Túmbamela Va a darle emoción a la partida, hermano Túmbamela Catapum, chin, pum Y te hago así Y te hago, caballero, Predic Ole, mis cojones Lol, 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 lol Y te meto otro bolazo Metiéndole bolazos a un ballestero ¡Pum! ¿Quieres un Predic? Yo te lo hago, hermano Yo te lo hago Te lo estoy diciendo, cabrón Mira, mira que tronco Otro Predic al Espíritu Me cargo tus arqueras Y te hago... ¡Pum! Y te hago así Te hago, tronquito Y me haces, pum Porque te da envidia Pero yo también te hago... ¡Pum! Catapum, chin, pum Me va a tirar bola Me va a hacer, pum Pero yo le hago... ¡Cabamu!